¿Qué es el transmedia? Para mí el transmedia sobre todo es una cuestión de enriquecer la historia y aportar nuevos elementos narrativos para contarla dentro de las lógicas propias de cada uno de los canales que estoy utilizando y aportar además formas distintas de relación con el público más allá del puro consumo del producto audiovisual o del documental en este caso como son las herramientas interactivas que encontramos en el entorno web las herramientas de participación, incluso la posibilidad de entrar en contacto presencial con el público y todos estos son elementos que nos aporta el hecho de estar trabajando en transmedia con multiplicidad de ventanas, de relaciones y de formatos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!